Invitación de agradecimientos Tomás 5 Hola, soy Patricio Varela, músico y profesor, a la fecha llevo 20 años cumpliendo labores docentes en la ciudad de Coquimbo y quería comentarle y señalar respecto a mi trayectoria como músico. Mis orígenes son en la ciudad de Coquimbo, donde voy desarrollando desde mi temprana infancia este amor y gusto por la música, muy estimulada por mi padre, que fue Enrique Quique Varela, músico profesional, baterista del grupo Los Mascot, el cual tuvo cierta trascendencia en la década del 60 y los 70 en la cuarta región. Fue a raíz de esto ser hijo de un músico que por mi casa siempre hubo una muy buena colección, por ejemplo, de discos donde predominaban exponentes de la música de la época y siendo los boleros uno de los grandes estilos que figuraban en esa colección. Sumado a eso que por mi casa pasaban amigos músicos de mi padre, los cuales yo pude desde muy niñito poder conocerlos y poder plasmarme un poco de la experiencia que ellos tenían. La música que a mí en lo personal más me ha motivado es la música de jazz y curiosamente me empiezo a percatar que el bolero es una música que está muy hermanada con el jazz desde algunos elementos estilísticos como la armonía, la improvisación, etcétera. Fue una cosa natural que así como escuchaba jazz y me desarrollaba como músico jazzista, ponía también atención en lo que era el fenómeno y el movimiento del bolero. Mientras desarrollo mi carrera de músico profesional y tengo la posibilidad de poder interpretar y acompañar boleros con cantantes, músicos, etcétera, siempre me llamó la atención que gran parte de ese repertorio era de orden internacional, repertorio mexicano, cubano, peruano y me entré en razón que el repertorio chileno estaba un poquito en desventaja en relación a la difusión y exposición respecto al uso de los músicos para sus fines artísticos. Es por eso que me motivo y procuro hacer este trabajo para poder poner en el tapete y poner en valor material en relación a boleros chilenos, el cual es lo que estamos presentando a través de este proyecto. Desde el Museo Regional de Atacama de la ciudad de Copiapó, Copiapó, ciudad en la cual he desarrollado mi carrera de profesor y músico en los últimos 20 años. Los dejo cordialmente invitados a compartir y apreciar este hermoso proyecto de boleros chilenos. Proyecto que no hubiera sido posible sin la confianza y la convocatoria que me realizó la Agrupación Artístico-Cultural Comunidad Yiraca. Gracias por la confianza, gracias por el profesionalismo. Sin más, los dejo cordialmente invitados a que podamos apreciar este hermoso proyecto. Gracias por ver el video. Noche Callada Noche Callada es un bolero muy especial con una lírica, una letra muy romántica, composición pertenecente al gran músico Jaime Atria, que curiosamente a nivel universal es conocido por la donada La Consentida, pero es precisamente como una especie del otro lado de la moneda donde nos comparte este bolero que se llama Noche Callada y que tiene un origen más universal. Nos saca de la idea folclórica que es la música que caracterizó a Jaime Atria y nos entrega este romántico bolero que en lo personal a mí me gusta mucho y estaba muy bien logrado. Así que Noche Callada de Jaime Atria. Noche Callada de Jaime Atria Noche Callada de Jaime Atria Noche Callada de Jaime Atria Gracias por ver el video. 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 Estamos en la Alameda de Copiapó, mi lugar favorito de esta ciudad, lugar que invita a pasear, a reflexionar, a compartir y a escuchar buena música. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sufrir de Francisco Flores del Cabo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Patricio Manz. Mea noche. 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 weitín Pass marine. уют ens…" esas en la glida. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Que no tengo alas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.